Buenas tardes mi gente linda, estamos volviendo a practicar con mis músicos Nicolás Martínez, Joel Fernández y Javier Toscano Número de contratación 3886-4641-89 Un saludo grande y un fuerte abrazo Un saludo ¡Llamamecito! Si te preguntan por qué a ti volví, no necesitas esconder la verdad Miren, es que volví porque te quiero, que volví porque te amo, que estoy ropa por ti Si un amigo te volviera a preguntar por qué fue que tú me aceptaste Miren, es que sin mí tú no vives, que sientas que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Saludos a los mexicanos, Joel Fernández y Javier Toscano ¡Suscríbete al canal, Martínez y Javier Toscano! Si te preguntan por qué a ti volví, no necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, que estoy ropa por ti Si un amigo te volviera a preguntar por qué fue que tú me aceptaste Miren, es que sin mí tú no vives, que sientas que te falto, que dependes de mi amor Si de día discutimos y en la noche nos amamos Es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Miren, es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama Saludos para toda mi gente linda, llámame Sara, ¿dónde está mi gente linda? Saludos para toda mi gente linda, llámame Sara, ¿dónde está mi gente linda?